Bueno estamos aquí a la entrada de nuestro querido Ayacucho, este es el carrito que nos ha traído. Uy su cojudo, no sabes hablar, tienes que decir, hoy día, hoy, 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 hoy día jueves, hoy sábato, jueves 10 de marzo del 2011, siendo aproximadamente las 6 y medio de la mañana, estamos en la entrada de Ayacucho, pues papá lindo. Allá es el negro versión serrano, un negro versión serrano, disfrutando del aire puro, es merrano, mitad negro y mitad serrano, qué lindo es Ayacucho, qué pena que los que me acompañan no conocen, qué lindo, primicia, primicia, primito, a ver, le damos las gracias a la máquina, Ahora una piedra, autóctona, de los incas no, si, y esta botellita, con este, estas botellitas para ser pichi, tiene pichi, mire, Ahí está, ya estamos llegando, ya estamos llegando, este es el camino para Ayacuchito, tiene bastantes nubes, vegetación, chévere. Paco, ahora, le tocó al volante, yo manejé como 9 horas, viste, está manejándote a la bajadita, no más, aquí está el negro, el animador de la noche, El animador negro copiloto, el copiloto incansable de la noche, es que se forzó en mantener despiertos los dos conductores, se ha dormido, Los frenos son, si, es por haber frenado, acá se está esforzando, vamos a llegar más rápido, no, está baja la llanta, está bien baja, Pero, que tal lo cambiamos, no, que chucha, si, que queda para llegar, he escuchado, esa es su palabra, que horrible, eso, pues así, No, ya, ya, que diálogo, ya, vamos nomás, ya, vamos, en Joyana, ya será, en Joyana, pero, en Joyana, pichachuri, Se conoce, eh, ese par de llamaradas, Tu que chay que voy, papá. Gracias, papá. Muchas gracias. Qué cosa, yo también estoy acá, para que sepas, ¿qué? Pajuelacha, es pajuelacha. La bombola y la pajuela. La bombola y la pajuela, y el colgón. Son dos personajes, uniendo razas. Uniendo razas, uniendo rojas. ¿Qué es esta raza que está acá? Qué raza. ¿Y la de acá? Ah, pues, juega. ¿No hay solución? ¿Qué raciocinación? ¡Au, conchor! ¿Qué raciocinación? No creo que sea Chik Tzu Mucho menos Dálmatos No, yo soy Dálmatos ¿Tú eres Doberman? ¿O tú eres Pitbull? ¿Tú eres Pitbull usado con qué cara? Chik Tzu y Pekinés Ahí está Estamos recorriendo las casas de Elvis Esta es una de las casas de Elvis Cuando vivía en Huamanga ¡Disque! Centro Cultural San Cristóbal A ver, vamos a ver el Lo elemental de Paquito No pasa nada A ver, Elvis Lo tiene cubierto Ahí está, ahí está ¡Ay! Estamos en un momento histórico En un encuentro Del amigo Elvis Con su tierra querida Su tierra ayacucho Su tierra amada La que mucho extraña Y se ha venido a encontrar con ella Es un encuentro muy Se puede decir romanticista Se puede decir Que es un encuentro Agradable De mucho entusiasmo De mucho amor Un encuentro Que nunca va a pasar Por alto Si no Con mucho amor Con mucha aprecio A su tierra Ha regresado En donde Esta tierra lo vio nacer Sin embargo A pesar de ello Sigue enano Se pasmó el chato Carajo Como se llama este joven Como se llama este joven Este joven se llama Sucre Todo esto es la plaza de armas De Pum Mira el pañuel Mira el pañuel Lo que se ha traído Se enfoca este pañuel Es el repasador De su casa Veste No este es pa mi moco Es el estropajo De su casa Es el trigo Veste Negro y Debe tener Todo un caso perdido Directo En directo En directo En directo Son las 10 Y 25 De la mañana Hoy 11 de marzo Del 2011 Viernes 11 de marzo Estamos en la calle Libertad Libertad Nuestro propósito de hoy día es Ubicar donde fue Fusilada María Parado De Bellido Supuestamente Dizque Que es familiar De Evi Sánchez Parado Vamos a ver si es cierto Cuando han visto Un negro Pensando Con un rompecabezas A las 12 de mediodía La cara La cara La cara La cara La cara La cara Me caigo Ya no te puedes levantar Esa seriedad No, no, no puede ser No puede ser La momia Juanita